Ese ratoncito Pérez nunca nada esperé Porque quiere obtener ganancias Es un ratón burgués Porque quiere obtener ganan El ratón Pérez se dejó 001 001, ¿100 pesos te dejó el ratón Pérez? ¿Me lo prestá? ¿Me lo prestá y yo te lo devuelvo mañana? Tengo que comprar unas cosas No, que dijo que me lo iba a prestar a mí Esa plata me parece La de él Hasta te de ti suerte para ti Si no eres para mí Chocolate con mani Figurita de San Martín De ti ¡Para mí! Ganó la Marta ¿Dónde tenés la plata? En mi casa ¿Y cómo la busco? Supongo una casa Ay, pero traeme la plata No ¿Sí? Sí Increíble A la Marta Ah, pero fuiste a buscar la plata Sí Pero no sé dónde está ¿Por acá te dejó la plata el ratón Pérez? No Ah, ¿es Jero? También ¿Tú acá? No Ahí está Ah, ¿ahí está? No ¿Ratón Pérez? No No, ahí está ¿No? No ¿Qué dice ahí? Sí De A ver, ¿qué dice? Para Delfina, dice De parte del ratón Pérez A ver ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Cuánto plata! ¡Ah, qué bueno! Gracias Cinco pesos ¿Está para comprarlo en tu Costco? Le está De todo eso ¿Cuándo te lo debo el ratón? No sé Bueno, mañana si querés ¿Querés? No Pero Hoy mismo Pero No Pero no voy a poder comprar nada ¿Una cola? ¿Cómo que se iba? Ahí me sobra ¿Con la ventana? ¿Ves, fija ahí? Oh, no, será para aquí Él es sobre ahí Me parece que estuvo acá Ahí ¿No, de frichato? Sí No, debe ser para mí Abrilo Abrilo bien No ¿Pero vos te fijaste? Sí ¿Cómo yo puedo escribir eso? No sé ¿Qué pasa, Emma? ¡No! ¡Más plata! ¡No! ¡Qué bueno! ¿Y me vas a prestar entonces todo? ¿No? Uy, no me va a prestar nada me parece Ah, lo que está me voy a hacer diez Diez No, decí No me prestar diez Delfi, decíle que te hace falta No, estoy aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese ratoncito perez Nunca nada es perez Porque quiero obtener ganancias Es un ratón burrito No, no me va a favor ¡No!